El Mixteco Musical Y el saludo va para mi comba Gregorio Flores Solanos de la Trinidad Guerrero Y el Saludo va para mi comba Gregorio Flores Solanos de la Trinidad Guerrero Y el Saludo va para mi comba Gregorio Flores Solanos de la Trinidad Guerrero Y el Saludo va para mi comba Gregorio Flores Solanos de la Trinidad Guerrero Y el Saludo va para mi comba Gregorio Flores Solanos en Valt ree Y el Saludo va para mi comba queakapas Bado Manscara Y el Saludo va para mi comba quecapas Bado Manscara Allá para toda la familia Santos De Lázaro Cárdenas Lázaro Cárdenas Nacuyoshikachi yushiya Sakachi yashibayu, kokubiku yushiu Tunaku yushiku, kanitana veishiyu Nya santa viva kuayu, y kamazón de kiña kuayu Nya santa viva kuayu, y kamazón de kiña kuayu Inka Kishi ni yuña, Inka Kura shikasiña Inka Kishi ni yuña, shingara shikaña El mixteco, musical, el río alumbrado, Oaxaca ¡Gracias!